Ahora hablando de las cabronas, ya cuando está la relación, la cabrona no tiene más jefe que ella misma, la cabrona mantiene su vida igual, estoy dando aquí para demostrar que soy una cabrona, la cabrona no le cede espacio, su espacio que debe mantener ni su tiempo total a su pareja. Así que vamos a hablar de estos tres puntos que son determinantes, que son características de una cabrona, que ustedes tienen que opinar sobre eso. Y como dice el mismo libro, el hombre necesita saber que la mujer está con él porque quiere estar con él, no porque necesite estar con él, porque está desesperado. Si tu nombre es mío, no puedo estar, voy a morir. Es verdad eso. El hombre en realidad le gusta también sentirse halagado de cierta forma por la mujer, tú entiendes. Y eso que la mujer necesita estar con el hombre, en realidad a él no le gusta tanto sino que la mujer quiere estar con él, porque le gusta compartir con él, tú entiendes. No porque tenga la desesperación de estar con él, ya sea en cualquier ámbito.